¿Ya te fijaste lo que está haciendo López Obrador? Déjate bien, yo soy Ricky, Ricky, Canallín, Profugín, Escondidín y fui raptado por unos extraterrestres, pero ya, ya me soltaron. Para venir a darte esta noticia, que es tristísima noticia para México. Déjate bien, porque López Obrador no se cansa de tomar decisiones graves, super graves, mega graves, ultra graves, hipersónicamente graves, estratosféricamente graves, y todo eso lo tiene Iberdrola. Hace días compró las 13 plantas de Iberdrola. Es una terquedad del Andrés Manuel, que todo nuestro dinero se lo está gastando ahí. Pero hay algo muy importante. Déjate bien, yo Ricky, Ricky, Canallín, lo acabo de descubrir. Es algo importante. Él no quiere que investigues quién compró todas las plantas o quién está comprando todos los proyectos que está haciendo este gobierno. Por eso no quiere que investigues en el INAI. Y luego te saca una mentira que dice que esto es la nacionalización de la industria eléctrica. ¿Cuál nacionalización, Andrés Manuel? No sigas mintiéndole a la gente. Este presidente no ha nacionalizado absolutamente nada. No puedes nacionalizar nada y le voy a explicar por qué. Déjate bien, nada más déjenme terminar este comentario. Déjate bien. ¿Cómo es posible que nacionalices algo que no te pertenece? Déjate bien. Le compra a un privado para venderle a otro privado. O sea, nos quieres engañar, Andrés Manuel. Yo sé muy bien de esas tranzas. Acuérdate que yo estoy aquí exiliado porque pues yo sí sé cómo se roba. Y tú no sabes hacer las cosas, Andrés Manuel. ¿Cómo es posible que le compres, aunque un privado le compre a otro privado? Eso es imposible, Andrés Manuel. Y lo peor, que te has gastado nuestros impuestos. Seis mil millones de dólares en esa compra absurda, Andrés Manuel. En algo que no genera y que no nos va a dejar dinero a nosotros los mexicanos. Es increíble. Pero para que vayamos más a fondo en este engaño que está haciendo el presidente, les explico. Déjate bien para que entiendas rápido. Porque yo también, acuérdense que un día soy politólogo, otro día soy petroquímico, otro día la yolo de la luz. Y así, así nos la llevamos. Fíjate bien, todo esto que está haciendo Andrés Manuel es una farsa, una mentira. Compró unas plantas a Iberdrola que están a la mitad, casi, casi ya, es más, casi son inservibles. Son muy inservibles esas plantas que compró el presidente Andrés Manuel. Te voy a explicar por qué. Porque esas plantas se manejan todavía con gas. Pero ahí va lo mejor. ¿La compra de estas plantas va a generar más electricidad? ¡No! ¿La compra de estas plantas va a producir energía limpia? ¡No! ¡No! ¿La compra de estas plantas va a bajar tu recibo? ¡No! ¿La compra de estas plantas va a hacer que tú pagues menos? ¡No! ¿La compra de estas 13 plantas de Iberdrola va a hacer que tú consumas menos luz? ¡No! O sea, te están engañando. ¿Y sabes quién fue el principal aval de este proyecto que ya no sirve? ¡El gobierno! O sea, nosotros fuimos avales de comprar estas porquerías de Iberdrola. ¿Saben lo que es firmar de aval? Yo tengo una tía que me firmó de aval y la dejé bien embarcada. Bueno, a ella y a muchos los he dejado bien embarcados. Eso es firmar de aval. Esta compra que hizo Andrés Manuel es el fraude más grande que ha pasado en el país. Es el más grande en el país. Te voy a explicar por qué. Ni el Fobaproa, ni nada, nada. Nada se compara a este fraude que hizo el presidente. Estos 6 mil millones de dólares los van a pagar tus hijos, mis hijos, nuestros nietos, tataranietos. Y todo mundo lo va a pagar por décadas, por años, por sexenios. Hasta ahí nos ha llevado este presidente. Con esos 6 mil millones de dólares, lo que se pudo haber comprado en paneles solares. Te lo voy a poner así claritito. Pudimos con esos 6 mil millones, jajate bien, jajate bien, jajate bien, jajate bien. Con esos 6 mil millones pudimos haber comprado paneles solares para todo Aguascalientes. Casi, casi 60 millones de hogares en el país. Todo Aguascalientes. Todas las casas de Aguascalientes con paneles solares. Tamaulipas, Ensenada, Ciudad Juárez, Guanajuato, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Este, Campeche, este, ¿qué otro, qué otro, qué otra? Piensa, piensa, ¿qué haría el Chapo, qué haría el Chapo? Piensa. En muchas ciudades. Con eso pudimos haber, casi, casi, haber puesto paneles solares en todas las casas de México. Pero, ¿qué hizo Andrés Manuel? Tiró nuestro dinero y nos endeudó. Estamos endeudados. Es la peor deuda en todo, en toda la historia de la política en nuestro país. Por eso, dame la oportunidad de regresar para gobernar y poner las cosas en su lugar. Soy Ricky, Riquín, Canagín, Profugín, Escondidín, jajate bien, jajate bien. Y raptado por extraterrestres. Y ahora, también le sea lo eléctrico. ¡Gracias!